Cómo necesito el aire, cómo necesito el sol, Cómo necesito el agua para vivir. Así necesito a Cristo, que vive en mi corazón, que llene toda mi vida de su santo amor. Necesito tu presencia, necesito tu calor, llena con tu santo espíritu mi corazón. No me dejes de tu mano, guíame por donde vayas, que tu gracia me acompañe, oh mi salvador. No me dejes de tu mano, guíame por donde vayas, No me dejes de tu mano, guíame por donde vayas. Los placeres de este mundo, los herentes temporales, nada, nada satisface mi corazón He tratado en muchas formas, de encontrar felicidad, pero nada me ha servido, todo es válida Necesito tu presencia, necesito tu calor, llena con tu santo espíritu, mi corazón No me dejes de tu mano, guíame por donde vayas, que tu gracia me acompañe, oh mi salvador Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame, ayúdame a vencer, ayúdame, ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame a vencer, ayúdame